Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal Todo con Sazón. Hoy les estaré mostrando como hacer una rica pizza totalmente sin harina, super saludable, baja en carbohidratos y super fácil. No olviden suscribirse y activar la campanita para que así no se pierdan ninguno de mis videos. No se vayan que ya comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es hervir dos pechugas de pollo y desmenuzarlas. Una vez desmenuzadas vamos a pasarla por una procesadora de alimentos para que así se haga una masa más consistente. Esta parte es opcional, pueden dejarla desmenuzada solamente y así debe quedar la masa. Una vez ya lista la masa vamos a empezar a condimentar. Vamos a ponerle dos huevos. Tres cucharadas de queso crema. Traten de que el queso crema esté a temperatura ambiente. Una pizca de ajo en polvo a su gusto. Una pizca de cebolla en polvo. Y sal al gusto. Revolvemos bien todo. Si le cuesta mucho trabajo con la cuchara, con la espátula, pueden usar la mano que es lo que yo voy a hacer para que se me sea más cómodo. Bueno, una vez preparada la masa, como ven, vamos a montarla en la bandeja donde vamos a hacer la pizza. Yo tengo esta redonda y le voy a poner papel pergamino para que no se pegue. Vamos a rociarle un poquito de aceite. Lo esparcimos. Y luego ponemos la masa. Voy a usar la mano mejor. Colocamos tratando de esparcirla por toda la bandeja. Mientras más fina quede la masa, mucho mejor. Y traten de que no quede huequitos por el medio. Y así vamos hasta completar y rellenar toda la bandeja. Bueno, ya monté la masa en la bandeja. Miren. Ahora vamos a llevar al horno, que ya tengo precarentado, a una temperatura de 390 grados Fahrenheit por alrededor de 20 minutos. Ya sacada del horno, miren como va quedando. Es hora de recrearnos, deleitarnos en poner los ingredientes que ustedes más gusten. Yo les voy a poner lo que para mí son esenciales. Ustedes usan su imaginación. Vamos a poner la salsa de tomate. Unas 3 cucharadas. Esparcimos. Queso mozzarella. Pueden usar cualquier tipo de queso. Unos trocitos de jamón. Ya les digo, ustedes pueden usar su imaginación. Pueden hacerla de chorizo, de bacon, de pepperoni o margarita. Echarle los vegetales que quieran. Unas aceitunas. Unas aceitunas. Estas están rellenas de pimiento por dentro. Le voy a poner unas 15 aceitunas. Muy saludables las aceitunas. Y por último, un toque de piña, unos cuadritos de piña. Para mí la piña es esencial en las pizzas. La estoy haciendo tipo hawaiana. Porque la mezcla de sabor de la piña con el queso, el jamón, me encanta. Y la llevamos de vuelta al horno por alrededor de 20 a 25 minutos, solo para que el queso gratine. Ya regresamos. Bueno, mis amigos, ya está lista nuestra pizza. Miren qué rica. Esta pizza es totalmente baja en carbohidratos, así que pueden comer sin miedo. Ahora vamos a probarla. Y aquí está. Tiring. Miren qué rica. Así que solo nos queda deleitar. Bueno, mis amigos, espero hayan disfrutado mucho de esta receta. Y como siempre les recomiendo, háganla en sus casas. Y me dejen en los comentarios qué tal les queda. Nos vemos en el próximo video.